Música Mi compa, que le parece esa morra La que andaba bailando sola Me gusta papi Bella Ella sabe que esta buena Que todos andan mirándola Como baila Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos enteros Solo tentación Le diré Voy a conquistar tu familia Que no nos le hagas a ser mea Y me dijo Que estoy muy loco Pero lejos Ya que ningún vato Tú ya actúa Este es mi casa Que muevo el espejo Tu mano Mi compa, ni se la creo Que al pasar Veo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Sol, se torieta Como modelo Sus ojos Los ojos Esa tensión Me enamoraron No hay ale Osto ya Mine Osto ya Osto ya Gracias por ver el video.